la reforma tributaria de lula para instaurar su revolución esta reforma tan profunda del sistema tributaria de brasil contiene 142 páginas de información y fue dado a los diputados federales con menos de 24 horas para su estudio y votado columna de roger navarro el presidente bolsonaro planteó con su ministro de economía paulo web la realización de una reforma tributaria esta reforma que buscaba la optimización de la economía del país no fue apoyada por el congreso en su momento ahora lula ha presentado su propuesta de reforma tributaria con un ministro de economía fernando haddad para muchos su sucesor y ha desembolsado billones de reales al congreso para que esto sea aprobado ya pasó en primera votación y está en discusión para continuar su avance veamos de qué se trata para quienes ver el lado positivo de la reforma el argumento es que se busca la simplificación del cobro de los impuestos los múltiples impuestos principales que se cobran en brasil serán convertidos en uno solo el iva por otra parte se dejará atrás la naturaleza acumulativa de los tributos esto quiere decir que dejarán de cobrar impuestos en todo el proceso de producción de los productos ahora serán cobrados en el producto final el cual pagará el consumidor también se buscará una nueva forma de recaudar el isln y la forma en que serán cobrados los tributos a los trabajadores a pesar de todo esto existe el lado negativo de la propuesta y es que genera la gran polémica la propuesta que el pt ha planteado para el cobro de iva es del 30 por ciento lo que sería la tasa más alta del mundo con esta reforma los pobres serían los que más pagan impuestos se aumentaría también la carga tributaria para el sector comercio y de servicios asimismo se establecería el pago impuestos para el comercio electrónico en los servicios de usos de aplicativos como uber y rapid esta propuesta plantea también la reducción de beneficios fiscales como las zonas blancas uno de los puntos más polémicos en la introducción de la ideología de género en una reforma de esta naturaleza el artículo 56 parágrafo 5 plantea el mecanismo de cashback el cual tendría el objetivo de reducir las desigualdades de renta género o raza por otra parte esta reforma plantea la pérdida de autonomía de municipios y estados con la creación del consejo federativo este sería un ente que tendrá la representación de los 27 estados del país con la representación también de algunos municipios importantes este consejo centralizará la recaudación de los tributos que serán distribuidos a las regiones quitando la autonomía que tenían los estados y municipios de recaudar sus tributos este consejo por la composición y los criterios de votación será dirigido por los grandes estados de brasil que tienen la mayor cantidad de población quedando en desventaja a los estados y municipios pequeños vale destacar que la dictadura venezolana creó la figura de los protectorados para controlar los gobiernos regionales que no se alinean con el gobierno central ese control se basa en el otorgamiento o no del presupuesto que corresponde al ejercicio de la gestión administrativa lo que obviamente es un mecanismo de coerción para la persecución política asimismo tienen creada la figura del consenso federal de gobierno el cual controla el fondo de compensación inter territorial esta reforma tan profunda del sistema tributario de brasil contiene 142 páginas de información y fue dado a los diputados federales con menos de 24 horas para ser discutido y votado el gobernador de sao paulo quien ganó por el apoyo del presidente bolsonaro dijo estar 95 por ciento de acuerdo con esta reforma esto encendió una polémica entre la oposición la cual fracturó su votación en la cámara con 20 votos del partido del presidente a favor de la reforma a estas alturas el gobernador tarcisio no se perfila como el futuro sucesor de bolsonaro en 2026 mientras que las discusiones y las enmiendas a la propuesta de reforma continúan en la cámara de aprobarse esta reforma los términos que fue presentada estaría alineándose en la tesis del centralismo democrático que lleva adelante la revolución chavista en venezuela la centralización del poder hace el estado más fuerte por lo que la separación de los poderes y la descentralización lo que hacen es debilitarlo